Música Señores, continúa Academia de Padres, aquí en Televida Canal 41, el canal de la familia. Denise, ¿viste Yo Mío? ¿Viste a ver el musical Yo Mío? Este hombre me pone en apuro. Pero nuestra estrella Emily estaba por ahí. Y aunque no estuve por ahí, estuve apoyando, compartí la actividad por las redes sociales. Bien, bien, bien. Y nada, vi que se dio buenísimo. Buenísimo. Eudis, con una magistral presentación del personaje Yo Mío, con un mensaje de fe fortísimo ahí en Casa San Pablo. Tuvimos, bueno, a Lisbeth Zapata, estuvo entre las tantas que participó, casi 100 actores, actrices que estuvieron allí desarrollando aquel musical hermoso, que ojalá lo podamos tener por ahí, que Eudis nos traiga información, que se vaya nuevamente a poner en escena pronto, porque de verdad que estuvo muy bueno. Así que felicidades a todo el equipo que estuvo trabajando en este hermoso musical. Así es, inmediatamente entramos en materia y el día de hoy nos complace compartir casita con nuestra invitada. Ella es Coordinadora Nacional del Programa de Salud Comunitaria de la Cruz Roja Dominicana. Señores, nada más y nada menos, con nosotros Leslie Pimentel. Bienvenida, esta es su casa. Buenas noches. Bienvenida, Leslie. Un placer estar con usted de aquí compartiendo en familia. Qué bueno, qué bueno. Con el programa Academia de Padres. Decirte que a Leslie la conozco hace mucho tiempo y la he visto así, trabajando de manera comunitaria. Él es más viejo que tú, Leslie. Trabajando por la comunidad y entregada a la causa de ver que su gente y su comunidad esté mejor e involucrada en todas las actividades de Cruz Roja por demás. Espíritu Salesiano. Espíritu Salesiano también que la caracteriza. Bueno, pues Leslie hoy nos tratará el tema de la vigilancia epidemiológica basada en la comunidad y nos va a desarrollar todo este tema del ciclo del mosquito que no sabemos. Muy bueno, buenas noches a todos y realmente estamos aquí porque estamos pasando por una situación epidemiológica bastante significativa que es con respecto al dengue. Exacto. Donde lamentablemente está afectando a la población y a nuestra comunidad, a nuestra familia. Y nosotros tenemos que tener conocimiento básico de realmente qué es lo que causa esa enfermedad y cuál es el ente que produce esa enfermedad. Es importante que la comunidad sepa. Correcto. Y que se eduque con respecto a eso porque nos bombardea mucho de la enfermedad, qué es el dengue, cómo se transmite. Y todas esas informaciones están dentro del ámbito de la comunidad. Pero vamos a hablar también del mosquito. Claro. El comportamiento del mosquito dentro del hogar y fuera del hogar, que es el ente que está provocando la situación. Correcto. Y vamos a para entendernos y explicarnos. La Cruz Roja que también se inserta en este programa preventivo. Y tú llevas el programa de salud comunitaria. O sea, explícanos de qué se trata el programa de salud comunitaria y qué acciones realiza en las comunidades. Bueno, yo no llevo, no. Hay un director. Que se quede claro. No me calienten con mi director. Bueno, la Cruz Roja Dominicana tiene varios programas. En eso está el programa de socorro, el programa de difusión, el programa de salud comunitaria, el programa de sangre segura del banco de sangre. El componente de salud allá, la gerencia de salud, tiene el programa de salud comunitaria, el programa del banco de sangre y el laboratorio. Entonces, el programa de salud comunitaria tiene unos subprogramas que son los que van directamente a la comunidad, como está el programa de agua y saneamiento, el programa de control de epidemia, el programa de apoyo psicosocial. Y esos programas son los que se encargan de, como le dicen, salvaguardar la comunidad, de que la comunidad sea una comunidad sana. Ustedes saben que la Cruz Roja trabaja mucho con iniciativas de respuesta y es conocida como parte de socorro. Bueno, esa es una parte importante que se conoce, es una de las más conocidas, aparte del banco de sangre. Pero la parte de salud comunitaria, nosotros tenemos un porfirio un poquito más bajo porque nosotros somos auxiliares de los poderes del Estado y en el contexto de salud también. Correcto. Pero trabajamos a la mano con el Ministerio de Salud, con el programa nacional de control de vectores, el de salud ambiental y trabajamos a la par con ellos. No podemos ir a las comunidades sin tener un enlace con el Ministerio, que es el ente que nos guía y que nos orienta qué debemos de hacer. Hay un programa bastante interesante, que es el programa nacional de epidemiología, que es el que realmente por el cual nosotros nos guiamos. Y las informaciones realmente que los boletines epidemiológicos que ellos emiten, en base a esos boletines, nosotros trabajamos en la comunidad. Excelente. Entonces, por eso se activa esta realidad en la que hoy nos trae, esta parte que tiene que ver con el control del mosquito. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son las orientaciones? ¿Ustedes también le enseñan a la comunidad para que conozcan el ciclo del mosquito? Bueno, esto ha sido una herramienta innovadora. Nosotros estuvimos trabajando tres años atrás con un proyecto que fue con referente a lo de la epidemia que hubo del Zika y con la epidemia que hubo del chikungunya. Entonces, realmente se llamaba Acción Comunitaria Frente al Zika, que fue auspiciado por la USAID, donde participaron cinco países. De esos cinco países estuvo Colombia, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Colombia. Perfecto. Entonces, esos cinco países trajeron un proyecto innovador con muchísimas herramientas innovadoras y dentro de esas herramientas estuvo la de la parte entomológica, de conocer realmente el ciclo del mosquito, el comportamiento del mosquito y cómo combatir el mosquito. Excelente. Hablando de ese ciclo, el señor director ha puesto una imagen hace un ratito, que es un circular que comienza con una... Ahí está esta imagen, vamos a verla. A ver, explícanos. Ahí habla del ciclo del mosquito. Bueno, no veo bien la imagen. Está un poquito distante la imagen. Sí. Pero bueno, comienza con... Pero apóyate claro de todo. Sí, bueno, el ciclo del mosquito son cuatro fases. La primera fase es una fase acústica de nueve a once días y la primera parte donde se... El primero es el huevo. Eso que ustedes ven en su pantalla, en la parte derecha de su pantalla. Ese es el ciclo. Exactamente, esos huevecillos que están por ahí, ¿verdad? Y estos son los huevos. Si lo pueden mostrar aquí, los huevos aquí en grava. Sí, está allá en la imagen, allá en la izquierda. Exacto, hay una lámina que tiene el huevo. Entonces, el huevo realmente la hembra puede colocar de 50 a 300 huevos. ¿Una sola? Sí. Y los huevos se adhieren a la superficie del criadero. Y necesitan agua para poder sobrevivir, por supuesto. Y pueden sobrevivir hasta un año. Esa es una de las características fundamentales del huevo. Un año. Un año. Por eso la que, por favor, pongan cloro alrededor de su tanque en el área del... Para eliminar las larvas que vienen del huevo, claro. Exacto. Sí, porque el huevo tiene, como tiene su periodo de sobrevivencia de un año, es mucho más difícil para poder eliminar. Y luego del huevo, vamos a ver entonces el segundo... La larva. La larva. Venimos con la larva. La larva. Y la larva necesitan... No le gusta la luz. Por eso es que la larva se mantiene de las cabezas dentro del agua. Porque la luz de la superficie realmente no es... no le da calidad de vida. La larva es lo que comúnmente llamamos en el pueblo el gusarapo. Le decimos el gusarapo. Es eso. Esa es la pupa. Esa es la pupa. Ah, bueno. Esa es la pupa. Esa es la que vamos a hablar de las pupas. Sí. Y ahí vemos en la imagen que estaba puesta en dirección a las manecillas del reloj. Exacto. Ya vimos los huevitos aquí en la parte derecha superior. Y seguimos hacia la derecha nuevamente con la larva, ¿no? Exactamente. Que parece un gusanito. Exactamente. Entonces venimos con la pupa y la pupa no se alimenta. Ella no se alimenta y es del interés de la pupa anterior, surge el adulto. Por ejemplo, no es de la larva que surge el adulto, sino de la pupa. Y la temperatura húmeda se incluye en el ciclo. Por ejemplo, la temperatura húmeda es lo que es favorable para la pupa. La pupa tiene... Esa sí es la que tiene la forma como si fuera un gusarapo. La cabecita la grande, el tora es corto y muy pegado a la cabeza. Y es un poco más identificable que la larva. Y este, en esta parte del mosquito, o sea, es dura. ¿También tiene la capacidad de durar tanto tiempo? No, esa tiene ya una duración más corta, un periodo más corto de duración. Entonces después viene y surge el mosquito. La larva, las pupas están en el fondo. Entonces ahí es que sube, en el periodo de acumación, sube el mosquito. El mosquito Aedes. Vamos a ver el Aedes. Ahí era que yo quería llegar. Porque es el aciclo de un mosquito de todos los mosquitos. Pero en la parte del dengue, que es lo importante, es el tipo de mosquito. El tipo de mosquito es el mosquito Aedes. Pero nosotros no hablan mucho y es lo peculiar, que lo interesante de esta herramienta innovadora que llegó a la Cruz Roja Dominicana, es que nos dieron a conocer que existe dos tipos de mosquito Aedes. Existe el mosquito Aedes aegypti y el Aedes albopitus. Entonces, ¿qué sucede con estas dos? Este que estamos viendo en pantalla. Ese es el mosquito, ese es un mosquito Aedes. Entonces, el mosquito Aedes aegypti se conoce por la característica de su... Está por aquí, buscamos, porque me gustaría que lo vean. Estas son las dos características. Esta es una y esta es otra. Vamos a verla aquí. Vamos a ver, este que tenemos aquí, ¿qué característica tiene este que tenemos en pantalla? Este es el Aedes aegypti, que es el que... Bueno, mire, una de las primeras características del Aedes aegypti es que es un vector primario. El vector albopitus es un vector secundario. Le vamos a explicar por qué primario y por qué secundario. El vector primario es involucrado, es el Aedes aegypti es el más muy involucrado en caso de epidemia. Está en unas áreas urbanas, habitan en el interior de la casa, que eso es lo más interesante de que la comunidad debe saber, de que el Aedes aegypti habita dentro de la casa y que el albopitus está fuera de la casa. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Y cuál es realmente mi deseo de que la población, la comunidad en sí, conozca el comportamiento de estos mosquitos, porque ustedes saben que nosotros hacemos... Hay tres líneas de acción para eliminar un mosquito, para eliminar también el riesgo en la comunidad. ¿Cuáles son esas líneas de acción que tenemos que controlar? Que son sensibilidades... Primeramente es conocer la enfermedad. Sí. Después la otra línea de acción es sensibilizar a la comunidad y después medidas de control. Pero, ¿qué pasa? Que la medida de control nosotros usamos, nosotros como institución, ya sea todas las organizaciones que se involucran y que se empoderan en el bienestar de la comunidad, fumigamos. Un ejemplo, hay muchas medidas de control, pero la más usual es la fumigación. Pero tenemos que tener presente cómo fumigar. Si es que tan factible es fumigar y si realmente la forma de fumigar realmente es factible para la comunidad. Entonces, ustedes saben que el Ministerio de Salud junto a otras organizaciones y nosotros también, la Cruz Roja, usamos ese tipo de medidas. También está la medida de los abates dentro de los tanques. También está la medida de cloro untado, tanque tapado, que fue muy efectiva. Inclusive, a nivel también de mensaje clave, ese eslogan de cloro untado, tanque tapado. Fue realmente el boom en el 2016 cuando hubo también esa epidemia de chucubuya. Y en la casa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tú nos recomiendas, Leslie? Lo que yo digo es que hay que conocer el comportamiento de esos dos mosquitos, del Aedes aegypti y del Alburpittus. El Alburpittus realmente su hábitat es fuera de la casa y el Aedes aegypti es dentro de la casa. Perfecto. Los dos son diurnos. Esa es otra característica que hay que conocer como familia, de que son diurnos. Y que también su nivel de vuelo es de 200 metros, no más de ahí, hasta la rodilla. Por eso es... ¿Hasta las rodillas? Sí. Por eso es, por eso es. Oye. Que dicen, ¿por qué a los niños es que se enferma más de dengue? No sé si ya ustedes han notado que la afectación mayor en enfermedad son de los niños. Es porque el vuelo del mosquito, al ser corto, los más vulnerables son los niños, en ese sentido, por el nivel de estatura. Eso es interesante, esa apreciación, porque mira, no lo habíamos valorado y habíamos traído aquí a la academia a algún experto que nos habló antes. Sí. Pero ese detalle de que vuela a nivel de las rodillas. Sí, 200 metros es el nivel de vuelo más alto que tiene el mosquito. Que es de día, usualmente, o bueno, es de día. El aire y el albopitus, es diurno, son diurno, realmente no son nocturnos, son diurnos. Y que pican en esta zona más, debajo de las rodillas más. Exactamente. Otra característica que hay que conocer es que le gusta la oscuridad. Y en la parte de la fumigación es lo que tenemos que tomar en cuenta, que a veces fumigamos y fumigamos todas las áreas de arriba, el área de afuera. Entonces, la oscura, donde ese tipo de mosquitos se reposa, no lo fumigamos. Entonces, pensamos que estamos haciendo una acción y no hacemos acción con daño. Exactamente. Realmente, porque no estamos haciendo una acción con coherencia. Pues mira, a mí yo voy a tener que hablar, porque en donde nosotros vivimos fumigan la parte externa y muy bien el patio y lo demás, pero dentro de la casa, entonces no estamos haciendo muchas cosas. No estamos haciendo nada. ¿Y cuáles son las partes oscuras de la casa? Que ustedes mismos. En los closets. Le voy a preguntar yo a ustedes. En los closets. En los closets. En los gabinetes. En los gabinetes debajo, donde está la cama siempre y abajo. Y ustedes creen que lo que fumigan, lo técnico que fumigan, no fumigan en esa área. Señora, esto hay que aprender. Es bueno que la comunidad sepa para que también ella se empodere y también exija su derecho. No, 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 pero mire, aquí, por aquí, usted tiene que venir a fumigarme. Claro, porque eso es realmente lo que uno quiere, de que la comunidad conozca el mosquito para que sepa cómo contrarrestar esa enfermedad, eliminando el mosquito. Excelente. Bueno, Leslie, a ver, para ir finalizando este interesante diálogo que tenemos contigo, algunos consejos que tú quieras que la gente lo tenga enclavado en su ser, en su psiquis, allí para que lo ejecute en casa. ¿Qué cosa tú le dirías a aquellas familias que están allí, a nosotros que estamos aquí en la academia, para que comencemos a aplicar en casa inmediatamente? Bueno, mire, lo que yo más recomiendo es una parte más a nivel comunitario, porque realmente esa es la especialidad. Esa es mi área, sí, la comunidad. Nosotros tenemos que tener, y vamos a hablar de lo que es vigilancia basada en la comunidad. Si se crea dentro de la comunidad un comité de vigilancia, nosotros realmente ayudamos a la población a que estas enfermedades no ataquen. Existe el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde hay muchísimos datos interesantes, donde te dan realmente los niveles de afectación por población, por provincia, y nosotros como comunitarios, los líderes comunitarios, y las personas, los padres y madres, que se documenten y que sepan a qué nivel está la situación, porque eso da alerta, igual como la meteorología, alerta verde, alerta amarilla, alerta roja, y eso no ayuda a que la población no esté al nivel como está ahora, estamos en alerta amarilla, en dengue. Entonces, debería nosotros también, no solamente dejarle toda la responsabilidad a los entes gubernamentales, sino también nosotros como comunidad, los padres, las madres, y los líderes comunitarios, los entes que ejercen una responsabilidad dentro de la comunidad, que actúen. Así es, Leslie, no nos podemos ir sin saber si podemos acceder a esta información, pedirle a ustedes que visiten nuestras comunidades, o cómo podemos buscar esta información para también orientar a yo, como dirigente de mi comunidad, poder llevar esta información a ellos, que ellos también la aprendan. Bueno, nosotros siempre estamos en la comunidad, por lo menos la Cruz Roja y el Ministerio también siempre están en la comunidad con los promotores de salud. Podemos llamar a Cruz Roja solicitando que nos visiten, por ejemplo, a un centro educativo, una iglesia. Y la comunidad también tiene las UNAP, cerca, donde hay promotores de salud que le pueden dar esa orientación. Está también la página web, la página web está también el Programa Nacional de Epidemiología, donde pueden informarse en qué nivel está nuestro país con cualquier enfermedad transmisible y no transmisible que está realmente en boom en ese momento. Bueno, señores, está dada la alerta, Academia de Padre Televida trae esta información, la Cruz Roja de Manos, la Cruz Roja, para que todos nos pongamos en alerta, para que nuestros infantes, nuestros adultos, todas las personas que pueden ser afectadas, podamos controlar el tema dengue. Y que usted en casa pueda tomar medidas y saber si esas medidas son factibles para usted. Es correcto. Interesantísimo lo que nos has comentado, Leslie. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, abierta para todas las informaciones que desea darnos a la familia. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estaremos. No se vaya que Academia de Padres viene en breve. Vamos a hablar de mascotas, cómo podemos hacer para adoptar una mascota, llevarla a casa, apoyar a quienes están trabajando en favor de ella. Eso en Academia de Padres. No se vayan. No se vayan.